Bueno, continuemos con nuestro programa Jugazo Segunda regencia Que fantástico gol y que fantástico jugadores No había ninguna duda de que la plata anterior encontró el golpeo Un magnífico delantero Este tipo está fino hoy, que rapidez Un magnífico delantero Ahí han perdido la pelota Entró claramente a poder contrario El árbitro ha quitado falta Estamos en los últimos minutos de la primera mitad Por encima de la defensa Fue la oportunidad para poner un centro desde el lateral Y le ha derribado Con el suelo y tranquillita falta Ya, ya, Turei 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 de pilarle al balón desde la banda Que quedan solo dos segundos Ahí le va a quitar la pelota Turei de pilarle al balón desde el lateral Turei de pilarle al balón desde el lateral Turei de pilarle al balón desde el lateral Vaire a fi Kilmerdades Comienza la segunda mitad Seguro que el técnico ha aprovechado el descanso para pedirles más de lo mismo. Para Luzén. Están manteniendo bien la posesión de la pelota y están intentando ensanchar el campo para que aparezca algún hueco. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Messi! ¡Wow! ¡Ah! ¿Para dónde el portero? Ya demasiado centrado. ¡Luzén! ¡Un buena peor del espacio! ¡Ahora tiene la posibilidad de cambiar desde la banda derecha! ¡Ibrahimovic! 57. ¡D Putting Huelves! Está claro que no se rinden. ¡Siguen intentando, pero no están siendoивают gente en el área! ¡Gran colocación del portero! Oh, mancado Segunda jugana Un fallo Me ha escapado la vida De entrega de su equipo La defensa de dispiste Reanudamos el juego Con un solo gol de diferencia En el marcador De verdad que la defensa necesita estar más atente y mejor que la otra Y por el tiempo puede permitirse encajar a goles así si quieren ganar Ahora se está en un final muy tenso Y sobre todo, sobre todo, mucha emoción a los aficionados Tienen una buena posición por la banda derecha Abidal Xavi Daniel Alves Hay una buena oportunidad por la derecha para pegarme desde ahí De tu guardera Y por el tiempo Están muy incómodos con la pelota La mueven en el campo con inteligencia Y el rival no puede quitársela Tiene que schifo Y el rival no puede queder Calorazo Del rival no puede queder El rival no puede queder Llegamos en el ultimo cuarto de la banda Oh, lástima Oh, ahí está el gol Daniel Alviz Les ha adivinado la defensa Se acerca al final del partido Y solo se para el gol Veamos cuál es el siguiente paso Hasta ahora han dado uno Mantener la pelota en el medio campo Todavía no sabemos cuál será el siguiente Buena defensa Ahora busca cambiar un poquito la situación El árbitro vibra el crono Estamos a unos pocos segundos Bueno, no es para la mínima No Se acabó Barcerna 2 Zaragoza 1 Italia de partido Instituciones Zaragoza Puyol por Cáceres Y por parte de Zaragoza Por C12 Por Gabi Segundo interior Son Go Por Penal Segundo interior Y Aguilar Que era un primero del centro de defensa Por Arnismendi Que era un delante 2 Valoraciones Valoraciones 5-5 y medio Oficienes Más valorado Por parte de Barcelona De Entry 7 y medio Permarca dos goles Seguido de Messi Per Magui 6 y medio Por parte de Taragoza Luxin y Aguilar 6 Costa Torres El más Everton Que era un minuto 6 y medio Dos goles Este caro campo Goles 2 Tiro de la puerta 10 6 a corte de día Pasos dos manos Enseñe 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 4 4 3 a corte Goles Gendry En el 30 Gendry A pase de iniesta En el 35 Y Braulio Por parte De Zaragoza Pues nada Esto ha sido todo Los partidos Enseñe A lo que ha hecho Mati De Mati Taba nada que hacerlo A Osasuna De Español 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 Ha perdido Toda la tensión En tal razón Como está la categorización Me voy a Real De manera Yo estoy del sexto Pero bueno Es el primer partido El siguiente partido Será de Copa Este día lo jugaremos El próximo partido Será contra Se da contra Este No El siguiente equipo Se da contra Cuando me toca Jugar A Copa Primero guardo Dos cambios Cuando ya El siguiente partido Contra Para afuera Pues nada Por eso es todo Hasta el siguiente partido Adiós El siguiente partido